Iniciamos nuestra jornada de conversaciones hoy sábado 30 de abril con la presencia del escritor Marcelo Birmajer, que además de todo, hay que contarlo, es un buen amigo de muchos años. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Abobille. ¿Me escuchan bien? Bueno, me gustaría empezar, siendo que te dedicas a lo que te dedicas, pero antes que eso, has sido un lector voraz, de muy niño. Quisiera preguntarte específicamente cuál es el primer recuerdo que te surge de la niñez alrededor de un libro. Las fábulas de Sopo, La Fontaine, Samaniego, el estupor y la sorpresa por el hecho de que los animales hablaran, las historias de la Torá, de la Biblia para niños, la editorial Sigal, la historia de Moisés, del rey David, del rey Salomón, las anécdotas de Domingo Faustino Sarmiento y la edición de Sigmar de los mitos griegos, de Ulises, Aquiles, Menelao, etc. ¿Había muchos libros en tu casa? No solo había muchos libros, sino que mis padres eran muy lectores. Bien. La lectura no se proclamaba, se transmitía. Bien. ¿Y qué crees que ha cambiado desde ese momento? Supongo, fines de los 60, comienzos de los 70, a hoy, cuando está ahí tantos estímulos audiovisuales y tal vez el niño que fuiste se inclinaría por otro tipo de atracción. A mí, la impresión que me da es que, más que el reemplazo del libro por las otras atracciones audiovisuales, se produjo una baja, una deserción de muchos escritores respecto de la responsabilidad de narrar historias. Bien. Alrededor de los 70 y con mucha fuerza en los 90, se inició una concepción de la literatura que va en contra de la narración de peripecias, va en contra de la anécdota, va en contra del acto de sentarse alrededor de un fuego a empezar con el avión una vez. Como si eso fuera pueril, innecesario, que si nos dedicamos al oficio de narrar, no vamos a cumplir con obligaciones que nunca se terminan bien de definir. Yo creo que no hay obligaciones novedosas, sino que se desertó de la responsabilidad de narrar y que ahí hubo una desconexión con los lectores. Para cerrar este diagnóstico, te tengo que preguntar ¿a qué lo atribuís eso? ¿Qué crees que pasó? Creo que el comportamiento humano es en zigzag. Y a medida que vamos descubriéndonos como especie, nos vamos volviendo petulantes y retrocediendo. A ver si lo puedo graficar. Como si haber descubierto el ADN y la posibilidad de trasladar una biblioteca infinita de un punto a otro del universo en cuestión de segundos, nos volviera sofisticados en el mal sentido y que somos más importantes que alguien que narra una historia. Que nos alejamos tanto de aquel hombre de las cavernas que narraba una historia que tenemos otras responsabilidades, otras obligaciones, que no se terminan de definir. Otras misiones, tal vez. Sí, y dejamos de cumplir las cosas básicas. Bueno, debo rebatir este razonamiento diciéndote que estamos en la Feria del Libro y hay una multitud de personas que están dando vueltas alrededor de lugares donde hay libros. ¿Y entonces? Yo no puse en duda la profusión de libros. Y tampoco la concurrencia de gente a la Feria. Vos me preguntaste a mí por qué el audiovisual le estaba reemplazando la lectura. Y yo sí creo que hay una desconexión de muchos lectores con muchos escritores. Esa desconexión lamentablemente más aguda que hace 20 años. Y creo que es por esto que te estoy diciendo. Ok. Bueno, avancemos un poquito en el tiempo. De alguna forma siempre suele decirse que aquello que nos llega y nos impacta en nuestra adolescencia determina un poco lo que haremos en el resto de nuestra vida. Y en este caso, vos cuando decidiste o cuando te diste cuenta que te gustaba mucho escribir y ya habías leído mucho, a partir de qué libros, qué libros son los que marcan esa etapa tan particular de la vida. Ahora sí, las lecturas que te mencioné inicialmente son un ovillo que yo sigo desenrollando hoy. Cuando escribo un cuento para Clarín, cuando escribí en Martín Fierro, cuando narro una historia en la radio, tengo el modelo de la fábula de Sopo de las historias de Caín y Abel, de Adán y Eva, de Jacob, el modelo de historias de Ulises atravesando el estrecho de las sirenas, el modelo de historia de Sarmiento peleándose a pedradas con un bando enemigo. Esa horma no se modificó. Agregue autores como Isaac Vallevi-Singer, William Somerset Morgan, Adolfo Bío y Casares. Fueron muy proteicos para mí, muy decisivos en su influencia. Mis historias les deben mucho, pero sin abandonar nunca esas lecturas primigenias. Yendo específicamente a tu obra, has escrito unos cuantos libros y unos cuantos alrededor de personajes podemos decir que has observado en tu vida cotidiana y específicamente alrededor de la comunidad judía en Buenos Aires, que es muy fuerte y muy influyente, diría yo, en términos culturales. ¿La palabra costumbrismo cabe en esa obra que has hecho? La verdad es que en parte la tengo que aceptar. Tiene algo de realista mi literatura, de reconstrucción de un espacio. Creo que coincido que la comunidad judía argentina ha tenido una influencia en la cultura del país desproporcionada respecto de su demografía. Los judíos somos un 0,5% de la nación, menos, bastante menos. Y sin embargo, la expresión en el cine, en la literatura, en el periodismo, es en el sentido de mayor participación desproporcionada, afortunadamente. Y no hay ahí una intención de narrar una comunidad, sino una vocación espontánea. No consigo narrar un casamiento con un cura. Aparece un rabino cuando mis personajes se casan. Cuando el chico nace está el tema de la circuncisión, el bar mitzvah. Esas fueron las circunstancias en las que yo me crié. Y como mi literatura tiene un elemento realista, no es que hago un esfuerzo por incluirlo. No lo eludo. No hago ningún esfuerzo por rehuirlo. Bien. Y así se produce. Ok. Pero hay un libro que es el último que has hecho, que es este, escrito además con una particularidad que es co-escrito con tu hijo, lo cual ha de ser toda una satisfacción, supongo. Pero bueno, ahí no hay judíos. Es muy cierto lo que decís. Y es llamativo. Porque es cierto que en mi literatura los judíos terminó siendo hegemónicos. Y terminó siendo parte del color de mi escritura. El rescate del Mesías, el alma del diablo, tenemos queteros, historia de hombres casados. Está ineludiblemente atravesado por los judíos. Y en el Martín Fierro no metimos un solo gaucho judío, que los hay. Que los hay. Claro. Yo creo que descansé. Que ahí sí me tomé la atribución. Decía, bueno, me voy al campo, me voy a antes de que llegara el vapor Bessel, que fue el vapor en que llegaron los judíos en 1889. Y voy a contar esta historia con un chino, pero no con un judío. Hay un aniversario redondo alrededor del Martín Fierro este año. Supongo que tiene que ver un poco con la idea. Pero bueno, contanos desde dónde arrancaron y específicamente por qué con tu hijo. Simón es un gran lector y era un lector del Martín Fierro. ¿Cuántos años tiene, Simón? 25. Bien. Y la mayor parte de las historias que escribe, las escribe en verso. Y tenemos versiones distintas de cómo se inició este proyecto, pero yo sí, efectivamente, me encontré con una editora que estaba haciendo un trabajo de reescritura de clásicos. Y yo no sé si con él habíamos hablado del Martín Fierro o si lo hablé primero con la editora. Pero la idea era reescribir el Martín Fierro no en el siglo XXI contemporáneo, sino en un retro futuro. Y Simón había leído El Mundo Feliz de Aldous Axley y se nos empezaron a ocurrir ideas relacionadas con la autocensura contemporánea, la cancelación. Y Fierro como un personaje que necesita de la libertad como del agua y el aire. Con su caballo y el campo sin ningún tipo de límites. Ni al humor, ni a la aventura, ni a la autodefensa. Y se nos ocurrió una Argentina en la que estaban prohibidos los caballos. Habían sido exiliados a otro planeta. Y viene Fierro para que... Bueno, voy a leer para que viene. Dale. Así empieza el libro. Que es en prosa, pero la primera página es un verso. Aquí me pongo a cantar al compás de lo perdido que después de cabalgar por la pampa sin sentido y buscar sin encontrar la huella del ser querido de pelear con el tehuelche y rajar de los melicos vine a saber que la muerte no es la bala en el hocico ni un cuchillazo en el vientre. La luz mala es el olvido. Y a partir de ahí comienza el devenir de este gaucho en una Argentina. ¿Cuánto tuvo que ver estos años de pandemia que nos han tocado atravesar en la narración y en la ubicación de tiempo y espacio? Rigurosamente, hablando, la pensamos antes de la pandemia. Pero buena parte de la novela se escribió durante la pandemia y nunca me hubiera imaginado que el mundo se iba a parecer tanto a lo que inventamos. nunca imaginé que la torpeza, la superstición, las prohibiciones insensatas iban a tener tanta vigencia. El libro parece escrito después y en realidad predijo lo que iba a ocurrir. Suele suceder. Sí. Hasta ahora venimos teniendo una charla muy agradable y simpática pero quiero ir a otro punto que es vos me dirás desde cuándo, pero de un tiempo a esta parte has tenido un protagonismo en los medios en donde has salido de tu rol de escritor y has opinado como un ciudadano, supongo. Con opiniones que no siempre generan ni consenso, ni aplausos, ni simpatía. Y a la vez te has puesto ahí, en el centro de la escena de los medios donde sabemos rigen otras reglas. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Salís herido, lastimado, arrepentido? Cuando a Basta Arquitón le advirtieron que venía el cine hablado y qué iba a hacer él, él respondió, bueno, yo ya hablaba de antes. Y lo cierto es que cuando yo participo en el debate político no dejo de ser escritor. Así como Keaton hablaba de antes, yo sigo siendo escritor. Y de hecho participo como escritor. Yo comencé a participar en el debate político de manera frecuente o insistente cuando el kirchnerismo arrancó con la persecución al diario Clarín. Y no me corrí de esa inquisición. Yo escribo en el diario Clarín con mucho orgullo. Y cuando dicen Clarín miente, me están acusando también a mí. Y cuando dicen que quieren cerrar el diario Clarín, están atentando contra una de mis fuentes de trabajo. Cuando Moyano paró la salida del diario Clarín con la complicidad de Cristina Kirchner en 2011, ese diario era un diario en el que yo escribía también. No me pasa por arriba esa persecución. Y eso tuvo un desarrollo en el que tampoco quiero estar asociado con la dictadura venezolana, ni con la dictadura cubana, ni apoyar a la dictadura de Putin. Y como escritor me siento la obligación de defender la libertad. No lo busqué. Sucedió como cuando escribo. Al pasar mencionaste el tema de la cultura de la cancelación, que es, yo diría, central en este tiempo, bueno, en nuestras vidas, ¿no? En donde a partir de alguna cuestión en particular, o incluso un rumor, hay una persona y dicen, en este, ¿no? Picasso, no va más. Exacto. Orwell, se quemó Asterix. Sí. ¿A qué lo atribuís? Y, bueno, si podés ayudar a pensarlo un poquito y a que lo comprendamos. En el mundo la estupidez es como el agua, un 70%. Y en cada época hay un virus intelectual distinto, pero con el mismo efecto pernicioso, que es atentar contra la libertad, atentar contra la producción cultural y atentar contra la singularidad. Vos antes me dijiste, ¿duele? ¿Te arrepentís? No me arrepiento, pero efectivamente expresar pensamientos impopulares o no mayoritarios tiene un costo. Pero también tiene un beneficio, que es el de la singularidad, de expresar qué es lo que uno siente y reflexiona, de expresar lo que uno piensa. Esa expresión es lo que nos constituye como individuos. Lo otro es formar parte de una masa, que en ocasiones es un sentimiento agradable, pero lo que nos constituye como individuos no es pensar igual que todos los demás, es qué tiene de singular nuestro pensamiento, en qué nos diferenciamos de los demás, qué tiene de particular nuestra expresión. Y eso puede tener un costo, pero no expresarlo tiene un costo mucho mayor, que es el no ser. Un escritor se define por su individualidad, no por el consenso. Y la cancelación atenta contra la individualidad. El principal blanco de la cancelación es la singularidad. Cuando se habla de géneros, en muchos casos se está tratando de opacar al individuo, de aplastar al individuo, como si no existieran no solo hombre y mujer, sino que no existe la individualidad. Todos formamos parte de una estructura, según esa teoría, en la cual no tenés sexo, ni reflexión propia, ni un pensamiento singular. No te has permitido tu forma de ver el mundo, porque ya es incorrecta. El mundo se debe ver cómo lo marcan esos manuales políticamente correctos. Hablando de políticamente correcto, tengo que preguntarte, porque bueno, sos un escritor, y un escritor, Guillermo Sacomano, a quien debes conocer, inició formalmente el día del acto de apertura de la Feria del Libro, con un discurso que tuvo repercusión por el contenido. Lo leíste, conoces a Guillermo, supongo, ¿qué tenés para decir? Lo leí íntegro. A mí me parece injustificada la repercusión que tuvo, porque no tiene consistencia. La contradicción básica de reclamar justificadamente que a uno le paguen por su trabajo, pero pretender que los demás no cobren por el suyo, por ejemplo, un editor que vende un libro, no tiene derecho a vivir de su trabajo, mientras que el escritor sí tiene derecho a hacerlo. Es tan abstruso, tan falto de una lógica interna, que no puedo ni siquiera disentir. Me parecen insensateces las expresiones de Sacomano. No tiene una lógica interna. Yo, por ejemplo, te puedo decir, que yo estoy en contra de la dictadura cubana, como lo dije antes, y estoy a favor del intercambio de mercancías por dinero. Yo creo que el dinero es un modo de comunicación superior a la guerra. Es superior al arrebato. A mí no me gusta la gente que roba libros. A mí me gusta la gente que compra libros. Y yo creo que la alternativa a comprar un libro no es algo más igualitario. Es robar un libro. Y el que vive del trabajo ajeno es un ladrón, no un Robin Hood. Esas son opiniones que yo creo que son consistentes, las que te estoy dando. Podés disentir con ellas, pero son consistentes. Yo no digo, yo tengo derecho a vivir de mi trabajo, pero el dueño de una lechería, no. Un empresario no tiene derecho a vivir de su trabajo, pero yo sí. Eso es inconsistente. Si tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo, tanto Bill Gates como el barrendero tienen el mismo derecho a vivir de su trabajo. No son distintos. Si decimos que todos los seres humanos son iguales, no se va a modificar esa condición porque alguien sea más exitoso o menos exitoso en su trabajo. A mí me parece que el discurso de Sacomano es inconsistente. No alcanza el mínimo nivel para iniciar un debate. Es pueril, pero no pueril porque sus argumentos sean faltos de inteligencia. Son faltos de sensatez. No tienen el punto mínimo de inicio de sensatez. Por decirte algo, yo te digo, bueno, vamos a referirnos a esta pileta de natación en el contexto de la calcinación. no tiene sentido. Hay frases del discurso que en sí mismas tienen algún sentido, pero combinadas con las otras lo pierden. Entonces, yo me quedo en señalar la insensatez. agrego con todo respeto. Es un debate intelectual, ¿no? Sí, claro. No una descalificación. Pero no podría mentir al respecto y limitarme a decir que estoy en desacuerdo. No puedo estar en desacuerdo porque no alcanza el nivel de algo con lo que yo pueda desacordar. Vamos terminando esta conversación y vamos a algo un poco más liviano, que es preguntarte qué libro estás leyendo y que si nos podés contar por qué, qué cosas te están pasando y si pudieras recomendar a alguno en particular que la gente que nos está viendo ahora encuentre en esta feria. Estoy leyendo un libro de un autor de policiales inglés que se llama Philip Kerr que se llama Una llama misteriosa Sí, Una llama misteriosa y lo empecé a leer porque de casualidad encontré otro libro de él que tiene como protagonista Somerset Morgan el famoso escritor inglés que a mí tanto me gusta que es uno de mis autores inspiradores o inspiracionales y buscando en una página de libros en internet descubrí que este libro trata de la Argentina perdón, de la Argentina en los años 50 con Perón con los nazis que llegaban a la Argentina con Evita con Eichmann pero es un policial y las tres primeras partes del libro las leí encantado magnetizado y ahora decayó un poco lamentablemente leí recientemente como una epopeya los seis tomos de Churchill de su memoria de la segunda guerra mundial y junto con el de Philip Kerr estoy leyendo todos los días una página del Quijote hoy leí la aventura de los molinos de viento que cabe en una página y media es extraordinario porque claro es la tercera vez que leo el Quijote y uno tiene un recuerdo falso de que esa aventura dura seis, siete páginas es menos de una página y media es un párrafo el Quijote ve los molinos arremete contra ellos se le rompe la espada y terminó es menos de una página pero hoy reflexioné que cuál es la diferencia entre los molinos de viento son prácticamente lo mismo me da la impresión y que ya otra cosa y con esto cierro que también me llamó la atención es que el molino de viento es un artefacto muy sofisticado para la época en que yo lo citó se le rompe